Demos inicio A esta adoración a Jesús Que nos hace recordar el momento en que Desde la habitación donde celebró la cena con sus discípulos Su corazón se entristece Ante los sentimientos de traición de sus amigos Pero Jesús se confía sobre todo en el Padre Y ora con un corazón confiado Sin medir las palabras Es aquel que el mismo que le dice Padre si es tu voluntad aparta este cali de mí Pero que no se haga la mía Que en esta noche santa nosotros también podamos velar con Jesús Antes de ser tomado por los soldados Y llevado ante las autoridades para ser juzgado Un inocente juzgado como culpable Un hombre que llenaba de amor todos los caminos por donde recorría Y fue juzgado con el odio en el corazón Por eso su tristeza Que también nosotros en esta noche le acompañemos Y pidámosle Que nos fortalezca en el camino Que sepamos ser valientes cristianos en nuestra sociedad Como Jesús lo fue Que sabemos que el dolor y el sacrificio Para el cristiano siempre culminará en la gloria de Dios En el bien y en la felicidad de sus hijos Cantemos al amor de los amores Cantemos al Señor Dios está aquí El lleno de los amores El lleno de los amores A Cristo reventó Gloria a Cristo Jesús Cielos y tierra Bendecida al Señor Con unico y a ti Rey de la gloria Adoro siempre a mí Dios te entramos Amor 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 su generosidad desbordante y su amor incondicional. Antes de entregarse a la muerte, por amor quiere darnos la prueba suprema del mismo y nos quiere dar el ejemplo para enseñarnos cómo tenemos que amar a los demás. Cristo conoce bien el corazón del ser humano. Cristo sabe que muchas veces traicionamos las promesas, que no somos fieles a nuestros compromisos, que somos débiles a la hora de la entrega, que muchas veces amamos solamente de palabra. Él mismo fue testigo y experimentó esta misma amargura de uno de los suyos. En la escuela de Jesús, próxima a la cruz, podemos hoy aprender la gran lección que Él nos brinda. Señor Jesús, queremos velar una hora contigo. Queremos estar junto a ti. Quizá no se nos ocurra muchas cosas, pero queremos estar. Queremos sentir tu amor, como cuando nos acercamos a una hoguera. Queremos amarte. Queremos aprender a amar. Lo importante es estar abierto a tu presencia para agradecer, alabar, suplicar. Y en esta noche santa, Padre, a través de tu Hijo, queremos pedirte por la salud del mundo. Ayúdanos a alcanzar prontamente la vacuna, el remedio necesario para que tus hijos, a quien creaste con amor, no mueran, no mueran solos. Que no sea el miedo el que cunda nuestro ser. Por todos los enfermos de este virus, por todos los que se encuentran solos en una habitación, por todos los que morirán sin sus seres queridos. Esta noche, ellos también sienten la tristeza, el dolor, la soledad y el sufrimiento como tu Hijo Jesucristo. Con espíritu recogido y en silencio, empecemos nuestra celebración mirando al Señor, ejemplo supremo de amor y de entrega. Como el Padre me amó, yo los he amado. Yo les he amado como el Padre me ama a mí. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo permanezco en el amor de mi Padre, guardando sus mandatos. Les he dicho todas estas cosas para que participen de mi alegría y sea plenamente felices. Ahora les doy mi mandamiento. Aménselos unos a los otros como yo les he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos, si cumplen lo que les mando. Ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Les llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he aprendido de mi Padre. No me escogieron ustedes a mí. Fui yo quien les llamé a ustedes y les puse para que produzcan fruto y ese fruto permanezca. Entonces, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, se lo dará. Esto les pido, que se amen unos a otros. Jesús nos pide que nos amemos como Él nos ha amado. Él ha dado su vida por nosotros. Posiblemente has vivido periodos en los que has sido capaz de salir de ti mismo para amar a los demás gratuitamente. ¿Qué te pide Jesús esta noche? Da gracias a Dios por las personas, familiares, amigos, compañeros, educadores, catequistas, de los que has recibido desinteresadamente amor, cariño, cercanía, preocupación, apoyo. ¡Gracias! 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 el viñador. Si un sarmiento mío no produce fruto, él lo corta y limpia todo sarmiento que produce fruto para que dé más. Ustedes están limpios. La palabra que les he dirigido les ha purificado. Permanezcan en mi amor y yo permaneceré en ustedes. Como el sarmiento no puede producir fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes pueden producir frutos si no permanecen en mí. Al que no está unido a mí, se le arroja fuera como ramas muertas que se recogen y se echan al fuego donde se consumen. Si están en mí y mis palabras permanecen en ustedes, todo lo que deseen ustedes, pídanlo y se les concederá. Mi Padre encuentra su gloria en esto. Que produzcan mucho fruto, llegando a ser con esto, auténticos discípulos míos. Solo unidos a Jesús podemos tener vida y dar fruto a Jesús. abundante. Unidos a Él es fácil lo que a nosotros nos parece imposible. Para dar fruto se necesita la poda, es decir, la renuncia de lo que nos lleva a la muerte más que a la la vida. Repasa tu vida. Cae en la cuenta de aquellos momentos en que más te has apartado de Jesús. Pídele que te llene de vida, que haga rebrotar en ti la ilusión, las ganas de seguir caminando. de Jesús. 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 El mismo que nos elegís, ya no llamo siervos, sino amigos, permaneceréis para siempre junto a mí. Recordad mi nuevo mandamiento, por el cual no reconocerás, que os amé los unos a los otros, como yo sabré hasta mi vida entregar. Yo soy la verdad, soy el camino, soy la vida y la resurrección, quien te sigue no andará perdido, pues yo soy la luz, yo soy nuestra salvación. Toma y come, este es mi cuerpo, que se entrega por nuestra salud. Toma y vele, esta es mi sangre, que yo derramé por vosotros en la cruz. Toma y vele, esta es mi cuerpo, que se entrega por nuestra salud. Toma y vele, esta es mi cuerpo, que se entrega por nuestra salud. Toma y vele, esta es mi cuerpo, que se entrega por nuestra salud. Toma y vele, esta es mi cuerpo, que se entrega por nuestra salud. Gracias. Gracias. Cuando venga el Defensor que yo les enviaré, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio de mí, ya que han estado conmigo desde el principio. Tengo muchas cosas que decirles, pero no pueden entenderlas ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, les conducirá a la verdad total. Jesús se va, pero no nos deja solos. Nos envía su Espíritu, el Espíritu Santo que todos hemos recibido en el bautismo, cuya plenitud algunos han recibido ya en la confirmación y otros lo recibirán próximamente. Si estás confirmado, pregúntate, ¿qué fuerza está teniendo el Espíritu Santo en tu vida? Si te vas a confirmar próximamente, ¿cómo has de vivir este tiempo de preparación cercana para el Espíritu Santa? Así. 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 Y así. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video El Señor os dará su Espíritu Santo Ya no temáis abrirte el corazón Derramará todo su amor Ya no temáis abrirte el corazón Derramará todo su amor Él transformará hoy vuestra vida Os dará la fuerza para amar No perdáis vuestra esperanza Él los salvará Él transformará todas las penas Como a hijos os atojará Abrir vuestros corazones a la libertad El Señor os dará su Espíritu Santo Ya no temáis abrirte el corazón Derramará todo su amor El Señor os dará su Espíritu Santo Ya no temáis abrirte el corazón Derramará todo su amor Fortalecerá todo cansancio Si ahora dejáis que os dé su pan El Señor os dará su Espíritu Santo Brotará vuestra alabanza Él os hablará Los inundarán Os inundará de un nuevo gozo Por el don de la fraternidad A ti vuestros corazones a la libertad El Señor os dará su Espíritu Santo Ya no temáis abrirte el corazón Derramará todo su amor El Señor os dará su Espíritu Santo Ya no temáis abrirte el corazón Derramará todo su amor El Señor os dará su Espíritu Santo El Señor os dará su Espíritu Santo El Señor os dará su Espíritu 얼마나 Gracias. El Señor Jesús rogó por nosotros. No ruego solamente por ellos, Padre Santo, sino también por todos aquellos que por su palabra van a creer en mí. Que todos sean uno, como tu Padre estás en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer la gloria que tú me diste, para que sean uno como tú y yo somos uno. Entonces, conocerá el mundo que tú me enviaste, y que le has dado a ellos el mismo amor que a mí me diste. Les dejo la paz, les doy mi paz. La paz que yo les doy, no es como la que da el mundo. No tengan angustia ni miedo. Ya han oído lo que he dicho. Me voy y vuelvo a ustedes. Si me amaran, se alegrarían porque voy con mi Padre, pues el Padre es más que yo. Yo les doy. ¡Gracias! 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 Hermanos y hermanas, Él sigue orando hoy al Padre por ti. Acepta su regalo, el don de su amor incondicional. ¡Gracias! ¡Gracias! Jesús es, Jesús es, Señor. ¡Gracias! 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 Jesús es, Jesús es, Jesús es, Jesús es, Señor. Jesús es, 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 Jesús Gracias. Gracias. Hágase tu voluntad. Después de la cena y del diálogo con sus discípulos, Jesús dejó en compañía de los once, Judas ya los había dejado, salió de Jerusalén. Por entonces Jesús, por motivos de seguridad, solía pasar la noche en Betania, en casa de sus amigos Lázaro, Marta y María. Esa noche Jesús salió del cenáculo, en la parte alta de la ciudad, para dirigirse a Betania. Descendieron todos juntos, evitando el templo y los guardias hacia el Monte de los Olivos. Atravesaron el torrente de Cedrón, seco en aquella época del año, por uno de los puentes que lo cruzaban. Era una noche del mes de abril, templada por el soplo del siroco. Jesús tenía por costumbre, y así lo conocían los íntimos, acampar en el huerto de Getsemaní, cuando le alcanzaba la noche. El campo de los Olivos, cercado por un pequeño muro de piedra, le servía de campamento a él y a sus discípulos. Podían pasar la noche al aire libre, envueltos en sus mantos, entre los olivos, o cobijarse junto al muro en el pequeño cobertizo donde se guardaban las herramientas. En este campo, acamparon esa noche como tenían por costumbre, y como era conocido también por Judas. Y en ese lugar, Jesús se pone en oración. Entonces Jesús salió y se fue, como era su costumbre, al Monte de los Olivos. Y le siguieron también sus discípulos. Cuando llegaron al lugar, les dijo, Oren para no caer en la tentación. Después se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra, y doblando las rodillas, oraba diciendo, Padre, Si quieres, aparta de mí esta prueba. Sin embargo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, se le apareció un ángel del cielo, que venía a animarlo. Entró en agonía, y oraba con más insistencia, y su sudor, y su sudor se convirtió en grandes gotas de sangre, que caían hasta el suelo. Después de orar, se levantó y fue hacia donde estaban los discípulos, y los halló durmiendo, vencidos por la tristeza. Les dijo, ¿Cómo pueden estar durmiendo? Levántense, y oren, para que no caigan, en la tentación. El curso de la triunfos, No. Te levantó, Y sale de la triunfos, en la tentación. Seguir a Jesús para el creyente consiste en aceptar la voluntad del Padre y llevarla a la vida de cada día. La voluntad del Padre, aunque no siempre se confunde con nuestros gustos, es lo que de verdad nos hace felices. ¿Buscas la voluntad del Padre a la hora de plantearte tu vida? ¿Influye su proyecto en tu vida ordinaria, tus estudios, los amigos, la vida de familia? ¿Es su plan, su proyecto, aquello que orienta la elección de tu futuro? ¿Qué crees que te pide a ti el Padre hoy en esta Pascua? Pídele capacidad para conocer y cumplir su voluntad. Pídele capacidad para conocer y cumplir su voluntad. Pídele capacidad para saber que te pide a ti el Padre. También hay un край deos compromisos en tu carrera de edad. Pídele capacidad para conocer y cumplir su voluntad. Puede ser. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nuestro cerebro. Nuestra pequeña capacidad. Nuestro cerebro, nuestra pequeña capacidad no entienden de Dios. Aprendamos de María a guardar estas cosas porque Dios siempre responde. Dios siempre responde. Saludémosla y pidamos que ella también como madre nuestra nos acompañe en esta agonía que ahora sufre el mundo que sufren nuestros seres queridos en la distancia que sufre algún conocido por este flagelo por este virus por esta realidad tan dura que vive el mundo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Padre, Hijo y Espíritu Santo nosotros te glorificamos hoy y siempre Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Amén y culminemos este momento de oración de reflexión de acompañar a Jesús en este Jueves Santo hasta la tragedia de su muerte están todos cordialmente invitados para estar con nosotros a través del Instagram de nuestra parroquia arroba parroquia slg a celebrar el oficio de Viernes Santo la adoración la lectura de la pasión y pedir por la humanidad a través de las oraciones universales te esperamos mañana a las seis de la tarde para seguir caminando hasta el encuentro del alba para encontrarnos con aquel que ha resucitado a las seis de las a las seis de las a las seis de las